Este es un lugar importante, comercio global, franquicias deportivas, cafés para charlar, pero no os dais cuenta porque no lo veis. La vida no es como os creéis. Gracias a los tíos como nosotros. Podéis seguir creyendo que sí hasta que asumáis la realidad. La realidad es una hija de la gran puta. Y lo primero que hacéis al daros cuenta es preguntaros dónde estamos. Solo nos ocupamos de nuestros asuntos. Pero recordad, este es un mundo infame. Y sin nosotros, no sería muchísimo más.